No recuerdo lo que me llevó a ser Como lo que ves hoy Hace tiempo todo era fácil Pero ahora todo cambió Y todo lo que busco es una señal Que muestre lo que debo hacer Alguna indicación de lo que vendrá De quien llegue a ser Sácame de aquí Yo quiero cantar y nunca morir No quiero perder y desaparecer Y luego volver a nacer Solo sácame de aquí ¿Cuáles son las diferentes formas Que tu vida puede adquirir? Una nube cambiará de forma Pero no deja de existir Me gusta imaginar que no estamos solos En el despacho ideal Hay tanto por hacer y por conocer Que ya no puedo esperar Sácame de aquí Yo quiero cantar y nunca morir Me quiero perder y desaparecer Y luego volver a nacer Solo sácame de aquí Yo quiero cantar y nunca morir Y nunca morir No quiero perder y desaparecer Y luego volver, volver a nacer Solo sácame, sácame, sácame de aquí Gracias por ver el video